Soy enfermera, he trabajado siempre en el mundo de la pediatría y con niños y eso me ha llevado a encontrarme con niños con dificultades de aprendizaje, niños hiperactivos, niños disléxicos, niños con autismo y entonces buscando o tratando de encontrar un poco algún tipo de terapia o de técnica para trabajar con ellos y poder darles soluciones, conocí a un médico que se llama el doctor Harald Blomberg y él trabaja con una técnica que se llama terapia de movimiento rítmico. Le invité a venir a España y empezamos a hacer formación en el año 2006. Empecé a practicar la técnica que se basa en unos movimientos que hacen los niños desde muy pequeños y entonces nosotros imitamos ese movimiento que hacen los bebés porque eso es lo que nos consigue es generar un desarrollo cerebral, tanto a nivel físico como a nivel motor, como a nivel cognitivo y emocional. Lo he ido practicando más y actualmente me dedico a ello. Soy la persona que organiza sus cursos en España, soy instructora y dentro de poco empezará a haber más instructores de esta terapia también. Llevo un año colaborando con este centro. Este es el segundo curso que hacemos. Hemos hecho varios cursos. La verdad es que el centro está muy bien porque está muy bien comunicado. Los espacios son muy abiertos. Tenemos espacio para poder desarrollar tanto la parte teórica como la parte práctica que es muy importante en nuestro caso y estamos recibiendo alumnos que vienen de otras ciudades porque Barcelona es un centro que está bien comunicado y además tiene la posibilidad de poder alojarse aquí y la dinámica del curso se va haciendo con facilidad. La elección de este curso ha sido más que nada porque trabajo con niños y a ellos les beneficia este movimiento rítmico a la hora de aumentar sus capacidades básicas y su autonomía. Conocí este curso a través de una compañera. Yo estudié psicología y siempre me interesé por el campo educativo. Entonces, a través de esta compañera me comentó que la terapia de movimiento rítmico estaba pegando bastante fuerte y creo que lo puedo aplicar a la hora de trabajar con niños con problemas de dificultades de aprendizaje, dislexias.